Hola buenas, soy Rubén, trabajador social, y a continuación os explicaré cómo solicitar cita previa al SEPE para acudir a sus oficinas a realizar todo tipo de trámites. Esta cita la pediremos a través de internet y de forma sencilla. Para ello, nos dirigiremos en primer lugar al link que dejo en la descripción, que nos llevará a la página web que muestra en pantalla. Una vez estemos aquí, haremos clic en el recuadro inferior azul que pone Iniciar solicitud, anular cita. Esto nos llevará al siguiente paso en el que deberemos introducir nuestro código postal, para que de esta manera el programa localice la oficina más cercana. Una vez hayamos hecho esto, tendremos que volver a dar la Iniciar solicitud, y nos llevará a la siguiente página en la que deberemos en primer lugar rellenar nuestros datos, que será el código postal, que generalmente aparecerá predefinido, después nuestro documento de identidad, NIF o NIE, y tendremos que elegir el tipo de trámite en el que estamos interesados a acudir. Es importante elegir bien para que se nos dé cita con el servicio adecuado. Después rellenaremos el CAPTCHA y daremos a Continuar. En el siguiente paso, nos aparecerá la oficina, con su código postal, oficina, dirección y localidad a la que deberemos acudir. Deberemos rellenar nuestros datos personales, para ser así llamados por ellos, y aparecerá en datos de la cita el motivo para el que vamos a acudir. Rellenaremos los datos personales y comprobaremos que en datos de la cita el motivo es correcto. En el siguiente paso, elegiremos la fecha y hora a convenir en la oficina que se nos ha aparecido previamente. Cuando la hayamos elegido, daremos a Aceptar. Y en el último paso, deberemos dar nuestros datos de contacto para que nos envíen la confirmación de esta cita y después dar a Confirmar. Y con esto, ya habremos solicitado la cita previa en el SEPE. Espero haber sido de ayuda, y si así ha sido, no te olvides de agarrar Me Gusta y suscribirte, para ayudarme a seguir haciendo este tipo de contenido. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima.